Y nos encontramos aquí en San Diego, güey, con un pinche güey que a lo mejor se les hace conocido. ¿Cómo estás? Bien. Pinche vampiro, ¿cómo estás? Muy bien. Antes era el vampiro canadiense, pero ahora ya perdió la nacionalidad y ahora nada más es el pinche vampiro. Estoy haciendo algo más importante. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo pornografía? No, no, no. ¿No? Entonces, ¿por qué no te gusta ver pornografía? No, no, estoy... ¿Te gusta ver mujeres desnudas o qué? ¿Ves porno gay más bien? ¿Cada quién? Cada quien tiene su... ¡Ja! ¡Gay! ¿Qué pedo pinche vampiro, cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Qué milagro que ahora estás en Estados Unidos? Hace mucho que no vas allá, pinche, a México, el zango. No, pues aquí me dejó la pasero, estoy esperando, pues no sé cuándo va a pasar. ¿Qué pedo? ¿Ahora ya eres parte del Rey? ¿Ya luchas acá o cómo está el pedo? No, pues sí, estoy parte, bueno, estoy parte de Lucha Underground que pertenece a Rey Network y también estoy encargado de todo el talento y la dirección y producción de AAA World Ride en México. ¿A verdad, cabrón? Ay, güey, ahora ya eres productor, güey, discúlpeme, señor empresario. No, pues sí, de hecho, debes te poner atención, cabrón, porque no vale verga. ¿Cuántos años estuviste en pinche México y no has aprendido a hablar español? No, pinches mames. No, pues sí, hablo español, pinche corriente grosero, pues yo qué hago, güey, si te hablo español, no mames. Sí pasó 30 años en México, mi querido México, con el público más cariñoso del mundo y está aguantando mamadas con este cabrón y me dice, pendeja de media, pero dice que no habla español, que se puede irte a chingar a su, ya sabes qué, mil veces al día. A chingar a su madre, así dilo, estamos en YouTube, no hay pedo, güey, no estás con tus pinches televisos de mierda. ¿Por qué te cortaste el pelo? Estos pinches pelotas así hasta la espada, como Daniela Romo, ¿te acuerdas? No, pues ya me harté, pues llegó un momento, la neta, la neta, la neta, porque hubo muchas copias, sinceramente, en la lucha libre y de un día para el otro, todo el mundo tenía pelo largo y dije, pues no, pues tengo que hacer algo diferente y ya. ¿Les hubieras apostado la cabellera para que se les quitara los pinches chistositos de estarte pinche copiando? No, 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 pues ya sabes cómo es cuando eres Dios, ¿no? A huevo, eso, mira, entre dioses nos pinches entendemos, a huevo, güey. Oye, ¿es cierto que ya cambiaste los pinches tacos por las pinches hamburguesas? Me gustan los tacos, me gustan los hamburguesas, pero... Yo me di cuenta que estás como... Pero a ti te gustan los huevos. Yo me di cuenta que te... pero mira, no mames, estás en tu mejor forma. Así es. En forma de pelota. ¿Qué fue lo más chingón que aprendiste en México? La neta, ser humilde, eso es honestamente, y ser agradecido al público, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo del negocio, en la lucha libre, que son mamadas, pero sinceramente ya crecí en México y me enseñó a ser un hombre, este, derecho y honesto y trabajar duro. Esa es la verdad. Hay mucha, mucha pinche grilla, ¿no? En la pinche lucha, güey. Como que yo de repente veo como las empresas se van jalando y luego les roban los nombres a los luchadores y se encabronan. También es un cagadero a veces la lucha libre como la política, más o menos. Es casi igual, es la misma cosa. Muchas veces un luchador, y yo soy culpable de eso también, pero ya aprendí, ya con tanta experiencia, es que el luchador siente que ellos se mueven la ficha, pero se olvida que es la empresa que desde el principio que están invirtiendo tanto en empujar a este personaje. Y es muy fácil cuando todo el mundo dice que eres famoso, eres Dios, que debes hacer eso, debe, debe, debe. No te olvides de donde vienes. Ese es un gran problema hoy en día, en la música, en televisión, en política, en donde quieras, ¿no? Entonces me estás diciendo que no solamente los culpables son las empresas, sino también los pinches luchadores que se creen la gran caca de repente. En pocas palabras, sí, sí. Es difícil cuando estás en un ambiente donde trabajas diario en frente de miles de personas y todo el mundo dice que eres famoso. ¿Famoso para qué? ¿De qué? ¿Me explico? Entonces, pregunto. Ni que fueras el escorpión dorado, güey. Sí, no, sí, ojalá, ojalá que tuvimos la suerte que tú tienes, ¿no? Oye, güey, yo en México nunca te pararon así los policías por decir, ese pinche pandillero, pinche tatuado, güey, vamos a meterlo al pinche bote. Varias veces. ¿Sí? ¿Te pasó? Varias veces me chingaron la policía en México. Yo lo estimo mucho la policía en donde sea en el mundo. No, que chinguen a su madre, ¿qué les va a estar estimando? Están discriminando, nada más porque te ven todo pinche pandillero, carcelero, todo pinche así, que la gente te ve en la calle y le da la vuelta y se cambia de banqueta. No, pinches mames, chinguen a su madre, ¿por qué se pasan de lanza con el pinche bote? Oye, eres un mago porque leíste mi miente. Fui dos veces, una vez hasta me llevaron la patrulla, me golpearon, me quitaron todo, ¿no? Porque chaparritos y así gorditos, así todos culeros, pero echan montón, güey, y te meten aquí estos pinches putazos. Mira, una bala es de este tamaño, pero se tumban elefantes, güey. Y un elefante va a tumbar a un escorpión dorado. ¡Ay, papá! ¿Por qué te levantaron esa vez en la patrulla? ¿Qué estabas haciendo? ¿Pedro estabas meando en la vía pública? No, no, fui atrás de una casa. Y estaba saliendo de un ensayo con mi grupo, y estaba esperando en la esquina por un taxi. Y me, así fue. Cuidado, güey, porque es punketo. Ay, hardcore y esas pendejadas de música de drogadictos, tengo entendido. Por ese pedo. A huevo. Oye, y la gente, ¿dónde puede seguir tu lucha? Ya nada más te dedicas a la parte de lo empresario, o también de repente te subes al cuadrilete a dar chingadazos. La neta, sí es necesario levantar un personaje, o dar más gasolina al fuego, una lucha que no está funcionando, un ángulo. Ponemos vampiro, ¿no? Para que alguien pueda aprovechar de ese nombre. Pero ya lucha, lucha, lucha. Físicamente no puedo, estoy muy lesionado. Y me llena más la parte creativa y ser productor y todo eso, la verdad. Lo único malo de eso es que tengo que aguantar mamadas como esta pinche entrevista que no vale la hirga. ¿Cuáles son las lesiones más cabrones? ¿La lesión más cabrona que tuviste en tu pinche vida? Bueno, la fractura en mi cuello fue muy grave. Pero ya estoy tan lastimado en mi espalda, en mi cuello, por tantas lesiones en la lucha libre. Pero la fractura en mi cuello, eso es lo que como se acabó mi carrera, vamos a decir, ¿no? Esa fue la más fea. Pero bueno, si ya eres famoso ya, que tiene su madre, ya puedes así darte el pinche gusto de estar de empresario y estar ahí contratando a todos los demás pendejos, ¿no? Me encanta que puedas leer mi niete. Listo, pinche vampiro. Muchas gracias por tu pinche tiempo. Gracias. ¿Te acuerdas cuando eras flaquito y pendejo y yo te enseñé a luchar, güey? ¿Te acuerdas? No. ¿Ves? ¿Cómo se les olvida? Así son de soberbios los pinches luchadores, güey. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pen lucha de las tuches! ¡Huevos a tu arroz, pendejo! No mames, ¿por qué pinche madre? No te quiero golpear delante de las cámaras. No te quiero volver a golpear el cuello.